Son las 8 horas 43 minutos en nuestro segmento de la comunidad. Damos la bienvenida al doctor Efraín Sánchez, quien es médico neumólogo. Doctor, buenos días. Bienvenido a nuestro espacio de la comunidad. Buenos días, Yoconda. Un saludo para todos, para todo el equipo y a todos los oyentes. Doctor, la mayoría de las personas... Gracias, doctor. De igual forma para usted. La mayoría de las personas están muy conscientes de que cuando hay cambios estacionales, en este caso de clima, vienen muchas enfermedades, entre esas las más comunes, que son las respiratorias. Sin embargo, hay muchas enfermedades que lastimosamente se vuelven crónicas. Cuéntanos un poco al respecto de esto. Sí, efectivamente, estamos en un cambio de clima importante. Hay mucha lluvia, hay mucha humedad, un aumento de la temperatura. En las últimas semanas hemos visto en nuestro centro, en el centro de investigación respiratoria, un aumento de casos de cuadros respiratorios asociados a estos cambios de clima. Estos cuadros respiratorios van desde la gripe, de la circulación del virus influenza, que es muy importante porque afecta a esta población vulnerable también. Este cuadro de COVID con estas nuevas variantes que hay, que son cuadros similares al virus influenza. El resfriado común o la típica catarro y gripe de la temporada. Virus incidencial respiratorio. Hemos visto muchos casos y, sobre todo, en nuestro centro, prestando especial atención a la población más vulnerable, que es la que debemos tener más cuidado porque son los que se van a complicar más por estos cuadros respiratorios de la temporada. Doctor Sánchez, usted mencionó algunos, en este caso, tipos de enfermedades respiratorias como el COVID inclusive, pues que todavía sigue circulando en el país, así mismo la influenza y también el virus cincital como tal. Pero en este caso, ¿cómo diferenciarlo? ¿Sigue manteniéndose la prueba para poder identificar qué es lo que realmente tiene el paciente? Sí, son cuadros similares, son cuadros similares. Por ejemplo, el del virus influenza, tanto el influenza A como el influenza B, con el COVID están dando manifestaciones bastante parecidas, dolor de garganta intenso, una sensación de picazón en la garganta y dificultad para tragar, que se confunde con una faringitis, con una amigdalitis. Ya no da la falta de olfato y gusto que daba en años anteriores, poca fiebre y da mucho malestar general, pero sobre todo congestión nasal, con flujo nasal constante. Y eso sería como lo más parecido y allí evidentemente siempre la prueba nos va a permitir diferenciarlo. Hay pruebas para diagnosticar el COVID, por supuesto, pero también hay pruebas para diagnosticar influenza. Entonces, allí sí sería importante hacer la prueba, sobre todo en la población vulnerable y sobre todo porque estos dos virus pueden tener connotaciones importantes y pueden tener cuadros graves en la población vulnerable. ¿Quiénes son los vulnerables? Los que vemos a cada rato en nuestro centro con enfermedades crónicas como este, como enfermedad pulmonar, asma, fibrosis pulmonar, diabetes, hipertensión arterial, que se pueden contagiar con estos cuadros. Doctor Sánchez, estar en este caso vacunados con las dosis para el COVID puede ayudar en este caso a minimizar un cuadro crónico de una enfermedad infecciosa respiratoria. Indudablemente, indudablemente, sin duda. La vacunación completa con el esquema de dos dosis más dos refuerzos en la población vulnerable que, como les comento, mayor a 60 años con enfermedades crónicas, ha demostrado disminuir la mortalidad y la severidad de los cuadros de COVID y, además, disminuir la posibilidad de que le queden hacer secuelas o síntomas persistentes posteriores después del COVID. Y pasa lo mismo con el virus influenza. El virus influenza, la vacunación es anual. Invitamos a la gente a que se vacunen. Todos nuestros pacientes que vienen acá al centro de investigación respiratorio le damos esa recomendación de la vacunación anual, concretamente gratuita, porque evita los cuadros severos por el virus influenza y así evita complicaciones a largo plazo. Doctor Sánchez, además del clima que también repercute a que desarrollemos una enfermedad infecciosa respiratoria, quizás haya actividades que también aumentan el riesgo de padecerlas. Sí, indudablemente, todas las patologías respiratorias están asociadas fundamentalmente con algunos oficios. Y la exposición al carbón, a la leña, si cocinamos con leña, si trabajamos en un restaurante o tenemos un asadero, o trabajamos con mucho polvo, con muchos papeles, o si trabajamos en un ambiente con un aire acondicionado muy intenso, con poca ventilación, y por supuesto trabajadores que tengan exposiciones tipo carpintería, herrería, trabajos en cementeras, que acá en nuestra ciudad es una importante fuente de trabajo, son ocupaciones o son factores, son lugares que nos pueden predisponer a tener más cuadros respiratorios de este tipo durante la temporada. Doctor, ¿hay la posibilidad de diferenciar cuando los virus respiratorios son en este caso virales y bacterianos? Sin duda, y eso es una muy buena pregunta. Acá en nuestro centro, en el centro de investigación respiratoria, llegan muchos casos de automedicación con el uso de los antibióticos precozmente o rápidamente. Doctor, ¿qué es un malestar? ¿También la garganta y el primer día un antibiótico? Nosotros somos muy enfáticos en que la automedicación no es el camino, el macrín es lo contrario, cuando aunque tenga fiebre, aunque tenga flema de repente mojo de un color verdoso o una flema de un color verdoso, en los primeros días del cuadro, hasta los cinco, cinco días del cuadro, siete días máximo, debemos evitar quitar, ese cuadro es por causa viral, pero por ejemplo, si tenemos un amígdalitis, un dolor intenso de las amígdalas, de la garganta, con placas de espuma en la garganta, por ejemplo, ahí sí, sin duda alguna, hay que iniciar antibióticos. O si es una población vulnerable que tiene una enfermedad crónica respiratoria y tiene un cuadro de este tipo y aumentó la flema y la flema se hace verde, allí sí utilizar el antibiótico. Pero tenemos que tener mucho cuidado con la automedicación y evitar la automedicación con antibióticos en los primeros días de estos cuadros, que la gran mayoría son cuadros virales. Doctor, cuando se habla de grupos vulnerables, por lo general siempre se refiere a personas de la tercera edad, pero ¿qué pasa con los niños que son muy propensos justamente a este tipo de contagios, precisamente por estar vinculados con otros niños que muchas veces sufren de este tipo de patologías? Sí, de alguna manera, sobre todo con los niños hay que tener mucho cuidado con el virus incisal respiratorio, sobre todo en los niños de menos de un año. Este es un virus muy particular que da un cuadro que se llama bronquiolitis, que es todo un cuadro inflamatorio a nivel bronquial, sobre todo el paciente va a tener mucha tos, mucha falta de aire, y es el que vamos a prestarle más atención, porque los niños están vacunados cuando la influenza, ya si son más grandecitos ya deberían tener la vacuna de COVID, pero el virus incisal tenemos que ir bien al diagnóstico y descartarlo porque pudiera tener complicaciones más adelante. Y es importante la valoración oportuna por el pediatra, la no automedicación y la vigilancia de este paciente en el tiempo. Gracias al doctor Efraín Sánchez, quien es médico neumólogo, por habernos acompañado en esta mañana. Muchas gracias por la entrevista. Recordarles que en el Centro de Investigación Respiratoria estamos a la orden para cualquier eventualidad, para cualquier cosa en nuestras redes Centro de Investigación CIR. Recordarles que en el Centro de Investigación CIR